Un concepto importantísimo en estos tiempos y del que venimos hablando y mucho en cada una de las ediciones, la solidaridad. Y hoy es el día de la solidaridad y de eso nos va a hablar Julián Chabert. Hola Juli, buenas noches. Noe, ¿cómo estás? Muy bien. A aclarar o agregar que es el día de la solidaridad porque un día como hoy de 1910 nació la madre Teresa, así que imaginate si será importante. Y en esta nota vas a ver dos cosas que a mí me llamaron la atención. Una familia en un barrio carenciado de Pedriel que dice, ¿qué podemos hacer? Bueno, pongamos un comedor en nuestra propia casa y empiezan a ayudar a la gente desde su propia casa, toda la familia cocinando. Y por otro lado, los empresarios de Cacheuta y Potrerillos que dicen, bueno, ¿cómo ayudamos? Y todo septiembre si vos vas a una cabaña en Potrerillos, si vos comes en Potrerillos o en Cacheuta o haces cualquier cosa ahí, cuando pidas la reserva te van a decir el 80% ponerlo en plata, el 20% en alimentos no perecederos y compralo vos y compras cosas de buena calidad. Así llegan cosas de buena calidad a este comedor como es el guiso de lenteja y arroz que hicieron esta familia, la familia Medina, que es maravilloso. Dos ejemplos de solidaridad que vemos en esta nota. Para devolver un medio granito de arena que Dios los ayuda día a día, a mí, a mi familia, a mi cuñado y a todos. Eso es lo que queríamos hacer nosotros. Jorge, pero no les sobra evidentemente. No, no les sobra, pero sí podemos ayudar a un chiquito para devolver un medio granito de arena de lo que Dios los da cada día. Y ahora que están en esto, ¿cómo se sienten? Bien, bien, lo sentimos bien y cada día queremos ayudar más en realidad. Una idea que tomamos con la asociación de Potrerillo también, en que queríamos devolver un poco de todo lo que nos fue de bien en esta temporada con toda esta pandemia. Y la decisión fue empezar a ayudar a algunos comedores comunitarios. Y bueno, nosotros elegimos acá Sueñitos de Ángeles y queremos hacer una promoción especial para el mes de septiembre, donde todo Ruta 82 va a donar un 20% del canon que vayan a gastar nuestros turistas. Es decir, que a nosotros nos van a pagar el 80% y el 20% restante, el turista cuando llegue, ya sea a un restaurante, hacer una actividad de turismo aventura o vaya a las cabañas, lleva productos no perceros para poder traer a este lugar, para poder seguir siendo solidarios con todos los que más necesitan. Bueno, va a estar todo bien Juli, definitivamente, porque la gente le está poniendo corazón. Donde hay necesidad, hay solidaridad, lo estamos viendo, lo estamos reflejando y a estar atentos, porque hay mucha necesidad, pero también hay mucha solidaridad de los mendocinos. Bueno, me alegro mucho Juli, nosotros desde Canal 7 y desde Fundación Grupo América aportamos, tratando justamente de darle visibilidad a cada una de estas propuestas para que más mendocinos se puedan sumar. Un abrazo chicos, hasta luego. Chau Juli, muchas gracias.